Te regalo esta palabra, acnotología. La acnotología es la creación deliberada de ignorancia. Es la producción intencionada de datos falsos para generar duda y confusión alrededor de un tema. Se apela a los sentimientos más rudimentarios del ser humano como los prejuicios, para anular el pensamiento crítico, y de esta manera sembrar dudas alrededor de temas que tenían un amplio consenso. Cambio climático, derechos humanos, la redondez de la tierra... De ahí viene la famosa posverdad, pero veámosla en acción. Primero, 1955, Arturo Ilia. Volteado. En el 55 no voltean a Ilia. En el 55 fue el bombardeo a Plaza de Mayo para derrocar a Perón. De hecho, Ilia empezó su mandato en el 63. Sigamos, 1966, Frondizi. Volteado. Re falso, Frondizi gobernó entre el 58 y el 62. El peronismo estaba proscripto, y a Frondizi lo voltearon los militares antiperonistas porque quiso levantar la proscripción. Vamos, 2001, Fernando de la Rúa. Volteado. Como si no tuviera nada que ver el megacanje, el corralito, el recorte a los jubilados, y la represión que dejó 39 argentinos muertos. 2019, Mauricio Macri, y bueno, intentaron voltearlo. Estuvieron cerca, ¿eh? Pasó medio fantasioso, ¿no? ¿Puede ser? Conclusión, ¿qué te quiero decir? El peronismo no aguanta. No aguanta estar mucho tiempo por afuera del poder. Compartí este video y empecé a seguirme así cortamos con tanta acnotología.